Amazon abrirá un centro aéreo de 1.5 billones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, Northern Kentucky en el 2021. Tendrá capacidad para 100 aviones, el doble de su flota actual, y planeará programar 200 aterrizajes y salidas de vuelos cada día. Para que Amazon redujera sus gastos de envío, necesitaban innovar sus operaciones de envío. Y es por eso que en el 1 de noviembre de 2015, se lanzó Amazon Prime Air. Inicialmente comenzó con una flota de 20 aviones Boeing 767. Amazon posee el servicio de entrega utilizando aviones de la marca Amazon. También de los 20 aviones con los que comenzaron en el 2015, crecieron a 50 en el 2019, con 25 pedidos con Boeing. A mediados del 2019, Amazon procesa, envía y entrega el 26% de sus ventas en línea sin la ayuda de una compañía tercera, y se espera que ese número crezca a medida que le crece la flota aérea principal. Amazon ha comenzado a probar métodos de entrega más avanzados como los robots de acera Scout. En Los Ángeles y Londres está aprobando un programa llamado Shipping with Amazon. Los vendedores que han utilizado el servicio dicen que Amazon ofrece tarifas de envío a la mitad del precio del UPS. Lo más esperado es la entrega de drones. Si vives 10 a 20 millas de distancia de uno de los centros de despachos de Amazon, podrán enviar un drone con tu paquete siempre que pese menos de 5 libras y estar en tu puerta en menos de una hora. El programa de aviones no tripulados que está en proceso desde el 2015 cuando se anunció, ha sido un desafío para los ingenieros para que todo funcione bien. Amazon dice que está cerca de tener un programa de trabajo completo. La futura misión de Amazon para Prime Air no solo es extremadamente ambiciosa, con planes de hacer entregas aún más rápidas que hoy, sino que lo quiere hacer 100% libre de carbono. Amazon quiere tomar más control de la gestión de su cadena de suministro. Es por eso que Amazon ordenó 20 mil camionetas en el 2018 y contratará a los conductores para que den el último paso en el sistema de entrega para aterrizar paquetes a las puertas.